Si usted mira el libro de Esther, se trata de un evento globalista, de un rey que tenía poder sobre 129 naciones y hace una fiesta para hacer ver todo lo que se había robado. Este rey azuero, ¿qué hace? Bueno, es una persona presuntosa, quiere hacer ver su vanidad delante de todos, es vanidoso el tipo, pero también es un opresor de tanta gente en aquel mundo. Y por último, la tercera cosa es que es un borracho, es un etílico. Y aquí cuando él quiere hacer ver la belleza de su esposa, porque se cree que todos estaban diciendo cuál es la mujer más bella y el rey dice la mía. La historia es que la reina le dice que no y le y rechaza el mandato del rey. Entonces se crea un gran problema en la sociedad, en la corte de cueste de este gobierno globalista. Cuando son problemas en el mundo, usted y yo queremos pensar que es una oportunidad. Dicen que en el oriente la palabra oportunidad es crisis. Dicen crisis, dicen oportunidad. En mi país dicen en río de, ¿cómo dice? Revuelto es ganancia al pescador. Queremos pensar que los problemas son una oportunidad para alcanzar algún futuro, algún presente. Entonces aquí miramos que Mardo Keo, el tío de Esther, que en hebreo se llama Hadassah, ve la ocasión que él había educado a su sobrina como su hija y en su educación le hace ver la oportunidad de ser reina. Y la muchacha decide competir a este Miss Universo, lea la historia, y notará que ella gana el favor del rey. Pero ¿por qué lo gana? Y aquí está el secreto del libro. El secreto del libro es que ella en su educación ha logrado comprender que la gracia y el favor de Dios es todo. Porque dice en el capítulo 2, dos veces, que ella conquistaba el favor de todas las personas que la miraban. Es decir, caía bien, era agradable, simpática. No se le encontraba algo a la gente a la cual decirle no. Y usted mira después que el rey se casa con ella y se enamora de ella. ¿Por qué? Porque hay como una manifestación de Dios en la vida de ella para alcanzar esa posición. Y esto es lo que nosotros queremos aprender. Darnos cuenta que cuando hay problemas es una oportunidad para alcanzar un presente futuro. Pero lo alcanzamos en oración pidiéndole a Dios de su gracia y de su favor para poder lograr nuestro presente futuro. Y así superarnos y ser mejores y estar mejores. ¿Por qué no? Entonces, vea usted el capítulo primero y el segundo del libro de Esther en su Biblia y se dará cuenta que hay que tener peligro con la gente con poder, que las crisis, las oportunidades, las crisis son una oportunidad y que allí se logra vencer si tenemos el favor y la misericordia de Dios. Todo es a través de la gracia de Dios. Comparta este pequeño video con sus amistades. Sé que les va a ser de beneficio y lea usted el capítulo uno y dos de Esther y póngale que le ha gustado este pequeño video. Los saludos desde Italia. Cuídense mucho. Hasta la próxima.